Estoy por acá, por Punto Clave, centro comercial aquí en la ciudad de Medellín, en el centro. Me iba a recostar aquí de esta manera, aquí un ratico, y miro hacia arriba y miren ustedes. Miren bien ustedes y detallen lo que me impresionó ver de esta manera recostado este cojín. Miren y les hago un acercamiento. Miren, claramente se logra apreciar el divino rostro de perfil de costado de nuestro Señor Jesucristo. Me logra apreciar la corona, el ojo, la nariz, la boca, la barba. Y para mí es algo grandioso. Me encontré esta figura que a esta hora de la mañana me llena el corazón porque vine un poco afectado de salud por acá a hacer unos chequeos médicos. Y miro esto y me voy para mi casa nuevamente feliz porque veo que es una manifestación hermosa que me llena el corazón y quiero compartírsela a ustedes con mucha alegría. Después de esta semana mayor en regocijo, en unión, en paz, en armonía, con familia, en familia. Entonces Dios me los bendiga. Ay, que viva Jesucristo, los llene de bendiciones, que viva mi Dios bendito, que llena los corazones, se los dice su hermanito. Le mando mil bendiciones, en nombre de Jesucristo, los llene de bendiciones.